Muy bien, y ahora... Seguimos en la tecla en vivo... ¿Con qué me va a sorprender? No, y con un tema que causó revuelo la semana pasada, que fue el protocolo antepiquete que se presentó en el Consejo Deliberante, que presentó el consejal Ponce, y que causó revuelo porque primero le prohíbe las manifestaciones en la vía pública, y a los periodistas nos prohíbe cubrir la noticia, nos tenemos que quedar en un corralito donde ellos nos indiquen, y en principio cualquiera que conoce las normas... Anticonstitucional. Creo que es inconstitucional, o sea que no nos pueden prohibir ejercer el derecho de informar, y a la gente no le pueden prohibir el derecho de circular, o sea, y de manifestarse, lo pueden hacer más ordenado o menos ordenado, lo que yo no sé si el Consejo Deliberante tiene capacidad... Con los periodistas sé que no. O sea, hay un montón de fallos de la Corte que no tiene esa posibilidad, con lo cual, en lo que a nosotros respecta, entiendo que es inconstitucional. Ahora bien, ¿puede legislar en materia de protesta social un derecho amparado por la Constitución Nacional, donde no es una facultad delegada en las provincias y mucho menos en los municipios, pero alguien que sí ha salido a dar información al respecto es el juez Luis Federico Arias, titular del juzgado contencioso administrativo, con lo cual vamos a preguntarle a él que lo tenemos en línea. Luis, buenos días. Mario Baudre, te saluda de la tecla en vivo. ¿Qué tal, Mario? Buenos días. Luis, contanos, ¿qué opinión te merece el protocolo este que se presentó en el Consejo Deliberante y las implicancias que tiene, no? Bueno, sinceramente no lo he leído el protocolo, ¿no? Pero habría que analizarlo en profundidad, en su caso si llega a la justicia, a través de alguna causa. Pero en general, puedo decir sí que todo lo que tiene que ver con la libertad ambulatoria, con la libertad de expresión y con peticionadas autoridades, son todos derechos consagrados por la Constitución y reglamentados. Siempre la autoridad, digamos, competente para reglamentarlos es el Congreso de la Nación. Sin perjudicio a los papás internacionales que también están incorporados a la Nación, que tienen regulaciones y, digamos, diversos instrumentos referidos a estos derechos. De modo que, en principio, la autoridad competente para esto es el Congreso. Nosotros estamos acostumbrados a hablar del Gobierno cuando nos referimos al Poder Ejecutivo. Pero el Gobierno es el Congreso. Así funciona nuestro sistema. El Poder Ejecutivo es la administración. Su función principal es cumplir las leyes y no dictarlas. De modo que no podría ser establecido un protocolo a través de un reglamento, digo, una resolución ministerial o un decreto. Y tampoco por la legislatura local, porque es un derecho constitucional, como digo, y menos los consejos deliberantes, ¿no? Esto requiere leyes del Congreso. Seguro. O sea que, en principio, como los derechos de tanto la libertad informal, el derecho a la libertad de prensa, el derecho a circular, el derecho a manifestarse y el tema del derecho a huelgas, todos son derechos consagrados en la Constitución Nacional. Esto para aclararle a la gente. Con lo cual, como no son facultades delegadas a las provincias, debe ser el Congreso Nacional el que fije el marco de estos derechos. Con lo cual, la provincia, y mucho menos el municipio, que sería un gobierno de tercera categoría dentro de la estructura que tenemos, estaría facultado para dictar estas normas, ¿no? ¿Es más o menos así? Claro. Las facultades de los municipios están reguladas en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y si ninguna le otorga esta competencia. Además, digamos, no es que no son facultades delegadas a las provincias. Las provincias ya han delegado estas facultades en la nación. Entonces, a través del artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional. Ustedes en otros estados federados, como en Estados Unidos, tienen una legislación penal, por ejemplo, en cada estado. Aquí no, tenemos una legislación unificada porque las provincias han delegado en la nación, he dictado estos códigos, el Código Civil y el Código Penal, y que, bueno, están referidos precisamente a estas cuestiones. Ahora, las provincias conservan el poder contravencional, que son faltas menores, pero estas situaciones, a mi modo de ver, exceden en el marco estrictamente contravencional de faltas y, digamos, tienen otro estándar, otra categoría. Sobre todo porque pueden comprometer una medida del Consejo Deliberante, una ordenanza, una ley local, pueden comprometer la responsabilidad internacional del Estado, porque todas estas cuestiones, repito, están contempladas en los sectores internacionales. Doctor Walter Casamayo, lo saluda, ¿cómo le va? Hola, que chico. ¿Cómo le va? ¿Qué se podría hacer? Porque uno se pone en el medio, ¿no?, de la situación. Yo escuchaba el otro día a los concejales, dan sus argumentos, la gente, obviamente, que también siente que por ahí no puede transitar por determinados lugares, los manifestantes que tienen su derecho. Yo digo, desde el sentido común, ¿hasta dónde se puede hacer y qué se puede hacer? Bueno, a mi modo de ver, es un gran debate, en primer lugar, ¿no? Claro. Un gran debate para ver cómo se solucionan los distintos inconvenientes, desde los lados de las protestas sociales. Sí. Cómo los regulamos, cómo los prevenimos, cómo alentamos a la ciudadanía para evitar mayores inconvenientes, cuáles son las excepciones, en fin, hay que ver muchísimas circunstancias, pero de ningún modo la vía es prohibirlo. Claro. Lo más fácil, lo más fácil... Sí, lo más fácil es prohibir. Sí, 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 seguro. No, creo que lo que hay que hacer es un debate. Un debate y una regulación que permita conciliar los derechos de todos los ciudadanos. O sea que entonces... No hay que regular sin que los derechos, en este caso la libertad de circulación con la libertad de expresión y la libertad de petición a las autoridades, el derecho a la protesta, colisionen entre sí y, digamos, un derecho termine cañonizando al otro. Esto no es posible. Lo que hay que hacer es regular, armonizar los distintos derechos a través de una regulación razonable que, digamos, la sociedad conozca, que participe de esa regulación y que, digamos, sepa lo que tiene que hacer de antemano para saber qué es lo que tenemos que hacer de antemano frente a una protesta y que no quede librado a la arbitrariedad de los jueces tampoco, porque si no puede suceder lo de milagrosala, ¿no? Que aplican una norma del Código Penal que no es aplicable para este tipo de situaciones de protesta y de una manera inédita, digamos, detienen a todas las personas que están manifestando y particularmente a milagrosala como instigadora ni siquiera como autora del delito. Sí, sí. O sea que, en este caso, yo como ciudadano, por más que el Consejo Deliberante determine armar una norma y establecer este protocolo, yo como ciudadano me puedo amparar en que no tienen derecho. En definitiva, puedo no hacerlo, ¿no? Hay que plantear la inconstitucionalidad, que es lo que dijo el doctor Arias, de que en algún momento este protocolo llegará a la justicia, ¿no? Sí, sí, habría que analizarlo, ¿no? Yo no puedo adelantar al respecto porque no he leído y no he analizado profundamente. Estos son, digamos, conceptos generales que surgen de nuestro ordenamiento. Seguro. Bueno, doctor Arias, muchísimas gracias por la atención. Siempre usted muy claro en sus conceptos, ¿eh? No, por favor. Bueno, estábamos con Luis Federico Arias, titular del juzgado contencioso administrativo. ¿Se haciendo es el Congreso de la Nación? Bueno, chau. La Argentina está compuesta por tres órdenes. Tiene tres estados en distinto grado. El primero es el Estado Nacional, que tiene determinadas facultades, de acuerdo a los pactos donde se constituyó. Los estados provinciales, que tienen su autonomía, pero tienen facultades delegadas en la nación, como son el dictado de los códigos en materia aduanera, fijar los impuestos nacionales, todo lo que es impuestos los fija la nación. Tiene un montón de materias delegadas, puede dictar códigos de fondo, no de forma. Por ejemplo, el código de procedimientos penal lo dicta la provincia de Buenos Aires, el código procesal civil lo dicta la provincia de Buenos Aires. Claro. Después tenemos las provincias en segundo grado y en tercer grado los municipios. Los municipios ni siquiera tienen facultades delegadas de la nación. Tienen las facultades que les otorga la constitución de la provincia de Buenos Aires. Ahora, si saben esto, ¿para qué lo hacen? ¿Por qué no saben? Porque no lo saben, claro. O sea, a ver, o sea, yo como concejal, ¿cómo me puedo sumar a intentar hacer una cosa que sé que en definitiva no la puedo hacer? Es un proyecto del Poder Ejecutivo este, el protocolo antipiquete, digamos, en lo que es la municipalidad. Pero es un proyecto que presentó Fernando Ponce. Todavía no se trató ni en comisiones, ni siquiera en las sesiones. No, no, por eso, pero es que no se puede tratar. Totalmente. O sea, lo van a bajar antes de que... Cualquiera que tenga un análisis... Sí, yo te digo algo, Mario, perdón que te interrumpa. Estábamos hablando el miércoles y jueves pasado con varios concejales. Todos me preguntaban sobre este tema. ¿Qué opinaba yo? Es decir, todos están de acuerdo en ir a tratarlo el tema, ¿eh? Sí, pero a ver, que lean la Constitución. Bueno, por eso digo, pero hasta hoy... Si lean la Constitución, imaginate cómo vas a regular dónde trabaja el periodista. O sea, yo no puedo informar en una casa y me tienen que poner un carrelito. O sea, eso básicamente es un disparate. Totalmente. Y olvídate de los periodistas. Vos podés regular, o sea, ahora, cómo cortar la manifestación de la UOCRA de los Martes de los Juegos. No precisás un protocolo, ya lo podés ir a desalojar. O sea, tomá, mostrá con el ejemplo. Decís, bueno, muchachos, nosotros vamos desde el Consejo Deliberante a hacerlo. No precisás eso. Están violando la ley en la UOCRA todos los días. Claro. Con lo cual, hagan algo. Sí. No necesitas un protocolo para hacer algo. Hay delitos que se violan todos los días. Cuando vos cortás, imagínate, cortar una vía de tránsito es un delito federal. Seguro. Y ni siquiera están las causas. O sea, ahí vas con el escribano, con los inspectores municipales. Ves que cortan la calle. Hacés las actas. Y sacó la historia. Y hacés la denuncia penal. Y la hacés los martes y los jueves. Y los días que cortan, le hacés 70 denuncias penales hasta que te preso. O sea, que hay que avisarle a los concejales que no pierdan tiempo, entonces. No, no, que apliquen la ley. No necesitan crear una ordenanza nueva para hacer lo que pueden hacer hoy con la ley. O sea, lo que pasa es que acá, como decía Perón, cada vez que necesitas que algo no funcione, es una comisión. O armate a tu mundo. Claro, porque no aplicás la ley que está. No precisás nuevas leyes, precisás aplicar la que hay. Está claro. La tecla en vivo. La voz de los protagonistas para que estés informado al instante.